Mi nombre es Stephen Edwards y soy el gerente de soporte técnico para el Reino Unido e Irlanda en Canberra. Y hoy en el corto video vamos a repasar las diferencias con las radios de la serie NX3000. Como pueden ver aquí, tenemos una selección de radios para aquellos que están familiarizados con la serie anterior de radios Kenwood. Tenemos NX320S y NX300UHF que están siendo reemplazados por la serie 3000. La principal diferencia entre los dos tipos diferentes de anexo, la serie 3000 es el conector lateral, aquí donde tenemos un conector de varios pines. Y esta radio reemplaza la serie NX300. Peri isn't so, serie NX320, el reemplazo está aquí. Entonces, viene un jack de 3.5 y 2.75 milímetros, por lo que todos tus accesorios Kenwood existentes se pueden poner en estas radios. Como pueden ver aquí, tenemos tres tipos particulares de radio que son sin teclado ni pantalla y medio teclado, pantalla y patrón de cuatro teclas. Entonces, esas son las tres variantes y están disponibles en UHF y BHF. Per se es nemos deans, hay freinical conector lateral, por lo que no da una gran variación en radios que están disponibles para reemplazar la serie NX320 y la serie NX300UHF y un 2 para BHF. Y dado que los dos últimos dígitos son 0, 6 o 20, este sería un 20 y este sería un 30. Así que, si echa un vistazo al gráfico que está apareciendo en pantalla, ahora verá todas las diferentes variantes, y eso también incluye los móviles, que son series 700 para BHF y 800 para UHF, y de nuevo pones un 3 delante de eso para la serie 3000, que es integral y hay móviles, portátiles. Si deseas información sobre los números de modelo, por favor visite el sitio web de Kenwood, donde puede ver las radios existentes y las radios de reemplazo. Kenwood, um... Kenwood, um...